El Hisen 65 A9G y su hermano el Hisen 55 A9G son dos televisores de gama alta con un panel OLED de 2021. Pertenecen a la serie A9G, una de las más top, y Hisen ha conseguido ofrecer un dispositivo muy completo a un precio que rompe un poco los estándares comerciales. Recuerda, si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Lo primero que debes saber es que este televisor es un gama alta de Hisens con panel OLED. Este tipo de panel es el más sofisticado y top de gama del momento. Es superior a la tecnología Quantum Dove que solemos encontrar en otros televisores de la marca, como el Hisen U8G, que es un gama alta pero inferior a este. Este panel posee un acabado en plástico negro, tanto en la cubierta delantera como en la trasera, con un peso de 55 kg en su versión de 65 pulgadas y 39.1 kg en la de 55 pulgadas. Es un televisor con una piana central y una barra de sonido incorporada, de la que vamos a hablar más adelante. Recuerda, si quieres comprar este producto, voy a dejar un enlace en la descripción donde puedes encontrarlo al mejor precio. Este panel posee 120 Hz nativos con un brillo pico de 800 nips y un contraste realmente excelente. Posee soporte para HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, HDR10+, por lo que es muy completo. El MMC mejora aún más la suavidad de los frames e imágenes en movimientos y posee reducción de ruido MPEG y ruido mosquito. En nuestra opinión, tiene una calidad OLED que cumple con la gama en todos los aspectos. No es un panel OLED tan potente como el de OLED C1 de LG, pero la diferencia de precio es muy alta y son paneles con tecnologías muy parejas. Trae instalado el sistema operativo VidaEye U5.0, que permite instalar apps como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Dance, muchos más como Movistar o MiTele. También es compatible con Google Assist Teams y Alexa. En nuestra opinión, es un sistema operativo completo y que cumple con lo mínimo. Aunque no os guste más el Tizen de Samsung o el WebOS de LG, el paquete de conectividad tiene todo lo necesario. HDMI 2.1, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y CI+. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.